No te imaginas Participo por los sorteos Cuando mi nieta era chiquita Tenía miedo a que alguien me la arrebatara Ahora tiene 15 años Y cuando salimos juntas Sigo teniendo ese mismo miedo Pero a otro tipo de arrebatadores Abuela Guardabosque Nos dice por acá Aurora Rivas Yo le tengo miedo a los choros Que andan sueltos Y hoy no miden consecuencias Te tiran al piso por una cartera Te dejan en estado vegetativo No quiero ser digamos sarcástica Pero es la realidad de mucha gente Me ha tocado ir a un hospital Y que me cuenten casos así Hay que tenerle miedo a los vivos gente Y no a los muertos Y no invocar estupideces Ayer hablábamos de este tema Estamos tratando de comunicarnos con Héctor Rossi Que es especialista en este tema Lo tenemos en línea Querido Héctor Rossi, mi amor, amigo Hola Hola, hola Coqui, hola a todos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Héctor, no sé si avergonzarme Porque estoy hablando con un locutor periodista Sos un crack Y yo tengo mi propio programa de radio Amigo, ahora Pero escúchame El primero te lo mereces Y después lo puede hacer cualquiera Porque todos somos Para mí Yo siempre digo a los tíos que quieren estudiar locución Todos somos locutores Porque todos tenemos una historia para contar Sos un crack La gente que está escuchando en este momento Aquí en Córdoba Y en todo el país La voz de Héctor Les debe resonar De tu época Obviamente en el clásico Intrusos Que para mí fue El mejor momento del programa Donde aparecías vos Y tirabas cada cosa al aire A Jorge Que fue fantástico Yo te digo la verdad Lo recontro disfruté Porque además fueron muchos años Fueron 13 años de intrusos Imagínate Bueno Ya trabajé Tenía 23 años Renuncié Hace 4 Cuando tenía 36 Y hoy tengo 40 Pero la gente me sigue recordando Como si todavía fuera El locutor de intrusos Y bueno Me pasa con Tinelli Que me preguntan a mí de Tinelli Y escúchame Te animás a tirarnos Una frasecita de intrusos Algo No sé Arranca una nueva edición Del verdadero programa de espectáculo Y no es Intrusos ¡Qué lindo! Qué lindo Sos un crack O sea Es tu karma Como Tinelli conmigo No olvidate Pero ya Yo lo disfruto Mira cuando Apenas renuncié Menos que me jodía Basta Ya no quiero ser más Claro Me dije No Me tengo que amigar Porque en realidad No es que era el locutor de intrusos Era yo el intruso Tiene que ver mucho con mi personalidad Claro Tiene que ver con el adjetivo calificativo Que uno mismo se pone a uno Y la situación O manejarla a uno De la mejor manera Y positiva Porque todo nos ha servido Héctor Le cuento a la gente Que vos en este momento estás Si no me equivoco En Radio Bevana Claro Es mi propia radio Bevana Radio Porque venís de CNN Y de otra anterior Haciendo este programa Tras Noche Paranormal Claro Estuvimos muchos años En Pop Radio Sí Haciendo Tras Noche Paranormal Sí Como es un programa mío Y de Airea también Este año lo estrenamos En Bevana Radio Que es una radio digital Digamos una radio nativa digital Pero viste que todo va para ese lado Me encantó Y es tuya Es mi radio Entendés Y además la gente Para que sepa Si entran a Twitter Sobre todo Twitter Tenés Instagram también ¿Verdad? Que es Arroba Héctor Rosy Con doble S Estamos hablando De este tema Para No, perdón Héctor Locutores Héctor Locutores Porque yo te sigo No me acordaba Arroba Héctor Locutor Sí Para que la gente sepa Y ahora nos contás Hace este programa Tras Noche Paranormal Que, a ver Yo veo imágenes en Twitter Y veo lo que la gente Se engancha con estos temas Héctor Y da miedo Y vos que tenés Un poco más de experiencia Hablábamos de que Es peligroso abrir ciertas puertas Porque después uno no sabe Cómo retroceder en eso Vos has escuchado De casos tremendos Me imagino Mirá, yo escuché Miles de historias Te digo la verdad En estos seis años Que hago el programa Las que se te ocurran Es verdad que es un tema Apasionante Porque todo el mundo Tiene una historia Para contar Y incluso aunque Haya gente que diga Que yo no creo en nada Igual Algo siempre te pasó Extraño Tengo una historia Que recuerdo mucho Y que si querés Te la cuento Ay, me da miedo Me sorprendió Hasta un lugar Donde decís No, no puede ser esto Y la persona me decía Sí Héctor Esto es verdad Contame esa historia De todas maneras Antes de que nos cuentes la historia Que la gente está ahí pendiente Del otro lado Vos Te pasa de que Hay cosas que Para vos Esto es exagera Vos te das cuenta Cuando son historias reales O lo has vivido Como Ya tenés cancha En el tema Digamos Mira Creo Darme cuenta Cuando La persona Puede exagerar De dos modos No creo que nadie Invente Es verdad Que quizá A veces la historia Vos te das cuenta Que cuando te están relatando La historia La persona tal vez Tiene un desorden Psiquiátrico O psicológico Vos decís Bueno Nada Esta persona no está bien Porque te das cuenta En el relato Que empieza a tener Contradicciones O que te das cuenta Que es algo Más mental Que otra cosa Pero igual no juzgo Porque si para vos Es real Es real La psicología dice eso Cuando vas al psicólogo El psicólogo Trabaja con tu realidad Subjetiva Así se llama O sea Si para vos es real Es real Y a mucha gente Que la toman por loca Es gente que de verdad Tiene contacto Porque están como En otro nivel de vibración Diferente al nuestro Es que todo es energía Locos estamos todos Un poquito Exactamente Y cuando hablamos De fenómenos paranormales La gente en general Lo lleva por el lado terrorífico Pero no, pará Porque fenómenos paranormales Son también Las señales que te dan el universo Las cosas que te van pasando Que vos primero pensaste Creaste Y como lo dice La ley de atracción Después se manifiesta Todo eso también es paranormal La palabra paranormal Significa al costado De la normalidad No significa terrorífico Paranormal Nos ocurren cosas Paranormales todo el tiempo Vos soñás con alguien Que hace mucho tiempo no es Ese día te llama la persona Te la cruzas por la calle Eso es paranormal Lo que pasa Héctor Es que partamos de esta base Somos energía Y eso no es un invento tuyo Mío De un psicólogo Está comprobado científicamente Que cada célula Que compone nuestro cuerpo Tiene energía Y vibra En una determinada frecuencia Ya partiendo de esa base Es imposible No creer Que obviamente Haya energías Que nos rodean De gente que ha fallecido O incluso gente Que está viva Que se te acerque Y vos decís Ay, que mala vibra Me siento incómodo Me descompuso Y no me gusta Tal cual Vos entras a un lugar Y seguro le va a pasar A la gente que te está escuchando Entras a un lugar Y dices Che, qué mala energía Que hay acá Y después descubrís Que si efectivamente Ahí o había alguien Que me manda Mala energía O pasó algo Te mudás a un lugar Vas a un hotel De vacaciones Esto también Es una historia cortísima Que me contaron Ay, contame, contame Una persona que va a un hotel De la costa Sí No voy a decir En qué localidad De la costa atlántica Para no tener problemas legales Claro Va al hotel Se hospeda en una habitación Entra a la habitación Y la persona No podía dormir Un compañero de laburo Que iba por cuestiones De trabajo solo A dormir a ese lugar Sí Primera noche Pesadillas horribles Tenía pesadillas De que Desde el techo Caían gotas de sangre No, ay, qué espanto Asquerosas Te resumo la historia Pregunta al conserje Del hotel Che, vos sabés El día que se va Que hace el check out Vos sabés que la pasé re mal Viste que te preguntan Y cómo la pasaste En la estadía No, la verdad Que el hotel buenísimo La gente del servicio Genial Pero la verdad Que no pude dormir bien Ninguna noche Era que estuve hospedado ¿En qué habitación Te hospedaron? Le preguntan Chequean Estuvo por ejemplo En la habitación 601 Bueno, le dice Te tengo que contar Que en la habitación 601 Se suicidó Una persona Ah, un hijo de puta Bueno, la habitación quedó La remodelamos Todo Pero ciertamente Ahí se suicidó alguien Y vos decís ¿Es casualidad? Puede ser casualidad Que justo en esa habitación Todos los turistas Tenían malas experiencias Pesadillas No, no puede ser casualidad Porque la energía Queda impregnada En los lugares Todos nosotros Somos energía Como vos decías Y nuestra energía Incluso cuando morimos Queda en el lugar Ay, Héctor Qué miedo Estaba viendo Me acompaña Flavia Mi colega aquí Locutora nacional Me quedé pensando Hoy vi un flyer Y hoy vas a tener Una historia tremenda Algo de un niño ¿Puede ser? En tu programa Perdóname Te recuerdo al final Digo, estuve leyendo Que hoy tenés una historia En especial En tu programa Algo referido a un niño Sí, la historia central Nosotros cada noche Cada trasnoche paranormal Termina con una historia central Que es como la historia Más fuerte de la noche Que hoy se titula El niño viejo Ay, la puta No, no Solo un adelanto Te voy a dar Estos niños Sin contarte la historia Escúchenos en Bebanaradio Sí, es arroba Bebanaradio, ¿verdad? En Bebanaradio.com En internet O te bajas la app De Bebanaradio Perfecto Un niño Que le cuenta a su mamá En un momento de la vida La toma del brazo Le dice Mamá A mí Me mataron ¿Cómo? Sí, sí A mí me mataron En tal calle Tal día Y le da una fecha Del pasado 1950 y pico A partir de ahí La madre se obsesiona Con investigar Quién había muerto En esa calle En ese año Y descubre algo tremendo Que es la historia central No, no me la pierdo Sos un maldito Me dejaste A todos los oyentes De Fernet con Coqui Hoy en Bebanaradio.com La quiero escuchar ¿A partir de qué hora Estás entonces? 10 de la noche A las 22 Encima de noche Si estás solo en tu casa ¿Cómo pones Bebanaradio? Sos un guacho, Héctor Es que la idea Es que la idea Es que la atmósfera O sea, que la gente No se escuche en oscuridad Si te la bancaste Que vas hasta el final Pero tengo una historia Que te la voy a resumir Porque es muy bastante Ay, sí, quiero más Te la puedo contar A ver Te la puedo contar Sos un especialista además Porque ya sabes Cómo tratar estos temas Y yo Le venimos diciendo A la gente desde ayer Con esto no se jode Hay que tener cuidado Con los juegos Que uno hace Que atrae No, es que no son juegos Claro Es que no son juegos Exactamente La huiza no es un juego El juego de la copa No es un juego Es mal llamado El juego de la copa A ver Hablando totalmente en serio Yo sí creo Que hay algo más Después de la muerte Y sí creo Que no hay que tentar A la oscuridad Te lo digo Esto totalmente en serio Sin agregarle nada Del condimento Yo le tengo miedo A la oscuridad Voy a dormir Uy, mi novio No está conmigo ¿Cómo sería, Héctor? Te saluda Flavia Fustesato ¿Cómo sería en este caso Tentar a la oscuridad? Claro Flavia, ¿cómo te va? Pues por ejemplo La gente que desafía A lo misterioso Hay gente que hace El juego de la copa En su casa Y cree que solamente Es un juego Se lo toma en coda Se divierte Y trata de entablar Un diálogo Con el más allá Seguramente Lo vimos en muchas películas Estas personas que Preguntan ¿Hay alguien aquí? Dame una señal Si estás acá Bueno Hay gente que lo hace En la vida real Hay gente que va al cementerio Como una broma A jugar a la wizard Luego de una tumba ¿Qué? Esto pasa acá En el cementerio de Chacarita En Buenos Aires Noche por medio Yo tengo un contacto Con los serenos del cementerio Porque no se escuchan Y noche por medio Tienen que expulsar a alguien O que va a profanar Una tumba Vaya a saber Para hacer tantos Trabajo de brujería O que van a jugar Son jóvenes que van a jugar Y que de verdad El espíritu te puede acompañar En ese caso Porque vos jugás en el cementerio Porque pensás Que volvés a tu casa Y no pasa nada Ahora ¿Te pueden acompañar Hasta tu casa Estos espíritus? ¿Qué crees? Siempre la energía Que está en los cementerios Es energía de muerte Y siempre se te puede pegar algo Hay gente que vuelve a tu casa Energía de muerte Tristeza Y que quedan ahí Como dando vueltas Porque se resisten Como a pasar a otro plano Claro Esas energías Quedan ahí dando vueltas Dicen los parapsicólogos Yo no soy parapsicólogo Pero entrevisté a tantos Que me acuerdo Ya casi De memoria Casi los rituales que te dan Que cuando vos vas a visitar A un ser querido Al cementerio Aunque vos no hagas Ningún trabajo Claro Vas solamente a visitar Al cementerio Dicen que cuando volvés A tu casa Vos tenés que Entrar a tu casa Y poner sal Gruesa En la puerta De tu casa Ah Para que no entre Claro Porque venís cargado De toda esa energía Claro Sí Porque te pueden acompañar Sobre todo Las personas fallecidas En los Siete días para atrás Del momento en el que vos Fuiste al cementerio Supongamos que vos vas al cementerio Y esa semana Sepultaron a alguien Que había muerto Esa misma semana Vos no lo sabés Vos ni lo sabés Porque vos vas a ver A tu familiar Claro Bueno Dicen que durante siete días El alma de los muertos Se queda en este plano Ah Y va a visitar a su familiar Esa gente que vive Y percibe Como Su abuela Que recién murió Lo va a visitar Sí, ayer conté De una amiga Que entre el accidente De que murió la madre Hasta que la velaban Se le apareció En una situación El accidente había sido En una situación particular Bueno, la vio con esa imagen Y le dijo Hija, acá estoy Me voy tranquila Y no, no Fue tremendo Bueno, hay dos películas Una que es Línea mortal Que es una película viejita De los noventa Sí Que habla de esto De unos chicos Que hacen un experimento Con matar Por dejar clínicamente Muertos Algunos amigos Durante unos minutos Y después resucitarlos Y lo que se traen Es terrible Es terrible Y la otra película Que es romántica Que es vos Las sombras de amor Claro Que te muestra Concretamente ¿Qué pasa ¿Qué pasa cuando te morís? Y además Bueno Veo gente muerta La famosa La de Mel Gibson Con el sexto sentido ¿Vos sabés que no lo pude ver? Qué miedo Ahora La pregunta En este contexto Que vos conoces muchas historias Has entrevistado a mucha gente La pregunta es ¿A qué le teme Héctor Rossi? ¡Ay! Yo le temo a los políticos A los vivos Le tenemos miedo A los políticos Que nos sacan Yo no tengo más miedo Al dólar Que a todas estas historias Exacto Y sí porque Pero No, vos sabés que Hablando en serio Yo no tengo miedo Todo lo contrario No es que deseo Ver un fantasma Pero sí Como tuve algunas experiencias Para mí es como una gran esperanza Saber que hay algo más Que nos podemos No, y además sentir respeto Por la situación O sea Eso tiene que tener en cuenta La gente Respetar Porque no es joda Digamos No, no Bueno, por eso A mí no me gusta Cuando estos temas Se tocan en joda Porque digo Pobre el que se ríe De estos temas Sí Porque a veces De los nervios Uno se ríe Y eso yo lo comprendo Por algo nos gustan tanto Las películas de terror Porque nos genera una adrenalina Y después te enterás Que le sucedió algo raro Y decís Todo tiene que ver con todo Todo vuelve La ley de la atracción Todo lo que sea energía Hay que tener mucho cuidado Y no meterse con estas cosas Como decís vos Haciendo juegos Sobre todo los jóvenes Cuando éramos jóvenes Todos boludeábamos Con estas cosas Y decís Uy, Dios mío Abrís puertas Que después no sabés Cómo se cierran Es así como decís Por eso hay que tirar Siempre buena energía Fuera de jodas Yo termino el programa Siempre con una bendición Porque para mí es bueno Ok, hablamos de estos temas Pero ahora Tiramos una positiva Una positiva Todas las historias Aunque sean terroríficas Tienen algo de esperanza Yo quería contarles esta Que es muy cortita Dale, por favor Una mujer Una mujer me llama un día A la radio Y me cuenta Esta historia Y dice Pues al sector Que yo cada noche De grande Esto, ¿no? A los treinta y pico Por una cuestión De que me separo De mi marido Vuelvo a vivir Con mi madre Me dice esta chica Entonces, bueno Por un tema económico Vuelvo a la casa De mi mamá Mi mamá era viuda Entonces dormíamos solas Las dos Yo en una habitación Y ella en otra Sí Y de grande Esta chica Empieza a sentir En el medio de la madrugada Ruidos en su habitación Se despertaba en la cama Y sentía ruidos En la madera Del piso De su habitación Como si hubiera algo Arrastrándose por el piso Sí Primero ganan ruidos En un momento Esta chica Se sienta en la cama Y ve Una especie De bebé fantasma Ay, no Gateando Alrededor de la cama Y que el bebé Se escondía Abajo de la cama Me está jodiendo Un bebé fantasma Que gateaba Alrededor de la cama Así Durante muchas noches En un momento Esta mujer Ya grande De treinta y pico de años Le cuenta Tomando unos mates A la madre ¿Sabes mamá? Lo que me pasa Desde que volví a casa ¿Qué te pasa esa? Te lo voy a contar Le dice No te lo tomes en joda Veo un bebé fantasma Que gatea Alrededor de la cama Me despierto No sé si estoy soñando Prendo la luz Y no hay nada Pero lo veo y lo siento De hecho me despierta El ruido Del bebé gateando Sobre la madera La madre Cuando escucha la historia Rompe en llanto Se pone a llorar La chica ¿Qué le pasó? ¿Qué conté? ¿Qué dije? Bueno hija Llegó el momento Que te cuente Que vos tuviste un hermano Que murió A los meses de vida Que yo nunca te conté Que lo mantuve en secreto Y estoy seguro Que ese bebé que ves Es tu hermano Que nació y murió Antes de que vos Fueras concebida Y que se vino a despedir Esta historia es real Se me heló la sangre Tengo piel de gallina Bueno ¿Cómo no creer Que hay algo más? No Pero es que Claro Encima son situaciones Claro Tan reales Siempre relacionadas Bueno A pérdidas de hijos O bueno A fallecimientos De seres queridos Que como que No terminaron de despedirse Y quieren ahí Dar como una señal Para poder irse En paz Seguramente Es que En general Las historias paranormales Tienen que ver Con los dos planos El mundo de los vivos Y el mundo de los muertos Ahí están Como un plano Se conecta con el otro Si sos vos El que de este lado Busca esa conexión O si efectivamente Las personas fallecidas Aparecen y dan mensajes Hay muchas historias En Argentina De gente famosa Que ha tenido Una visión El caso más reciente Que a mí más me impresionó Fue Sergio Dennis Que si bien está vivo Está en coma Y él tuvo una visión De lo que después Le termina pasando Yo no tuve No lo puedo creer No lo puedo creer Héctor Él en una entrevista Sí, es en una entrevista Sergio Dennis estuvo Clínicamente muerto 17 minutos en Paraguay Hace varios años Y contó esto Y hace un par de años Él en una entrevista Contó ¿Qué viste? Le pregunta el entrevistador Cuando estuviste Clínicamente muerto Y dice Yo vi que estaba parado En una tarima Y que me caigo Para el costado Y era toda oscuridad No, no, no Es lo que después Le pasó en Tucumán La vi en la entrevista Y juró Que no lo podía creer O sea Realmente A ver El que descree de esto Está en todo su derecho Pero Como dice mi madre Hay que tenerle miedo A los vivos No a los muertos Pero estas cosas No es como No hay que tener temor Sino que entender De que somos energía Y que están ahí dando vueltas Ahora La experiencia de Sergio Yo no la puedo creer Porque contada en primera persona Y está la entrevista Ahí Y él hoy está en ese estado Y realmente da tanta angustia Pobrecito Porque uno se imagina Y no se está recuperando Y bueno Genera como una cosa horrible De ver esa entrevista Y que él En primera persona Lo cuente Y le está sucediendo Pero bueno Héctor Yo te agradezco De corazón Porque además Sos un especialista En la materia Seguramente estaremos Contactándonos con vos Nuevamente En algún momento A toda la gente Entonces en Radiobebana.com Con B larga ¿Verdad? Bebana con B larga Las dos veces Bebana radio Ah perdón Bebana radio Ahí están todas las historias De Héctor No se lo tomen como una gracia Porque realmente Las historias que cuentan Son tremendas Ahí te pueden encontrar Te ponemos la musiquita De intrusos de fondo Para despedirte Gracias Héctor La número uno De Córdoba Mi amor Sos un grande Héctor Muchísimas Pero muchísimas gracias Te quiero Y ya nos cruzaremos En algún evento Como siempre Y te deseo Todo el éxito Me acuerdo que tuvimos Una charla en un camarín Fue breve Y te decía Nos decíamos Más mutuamente Que seguir para adelante Y darle Vos acababas de terminar O te estabas yendo De alguna radio Y estabas viendo Donde reubicaban El programa No recuerdo bien Pero sos tan positivo Tan buena onda Te lo agradezco Así que siempre Para adelante Siempre para adelante Vos también Te mando un beso grande Te quiero mucho Besos a Flavia Y a toda la gente que está ahí Besos Bebana radio Punto com Gente a las 22 Héctor Rossi Con Trasnoche Paranormal De 19 a 21 De 19 a 21 Coqui Ramírez Te prepara Fernet con Coqui La mezcla perfecta Para que la radio Sea pura diversión Por PLX Pulso 95.1 Atención a todas las unidades Llamados de emergencia Del sistema 9-1 De 19 a 21 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 a